bienvenidos de nueva cuenta a su podcast de ready go all niners esperando que tengan un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a hablar de adam peters y de train lance hay varios reportes en los cuales indican que adam peters si el asistente de nuestro gerente general john lynch saldrá a los tejanos de houston sabemos que el entrenador en jefe ahora de los tejanos de houston bueno era nuestro antiguo coordinador defensivo de mico ryan este reporte se da por varios medios de comunicación y bueno el actual gerente general de los tejanos de houston ni caserio él saldría después del draft de la misma forma adam peters saldría de los 49 una vez terminado el draft pero porque es tan importante la salida de adam peters de los 49 bueno hay que recordar que cuando john lynch y carl shanahan llegan a los 49 john lynch no tenía experiencia como gerente general y trae a adam peters de los broncos de denver en ese momento él era el asistente del gerente general con los broncos de denver de john elway y lo trae a los 49 para que bueno funcione como una especie de pseudo gerente general mientras que john lynch entendiera y aprendiera a ser el gerente general de los 49 muchos consideran que adam peters es uno de los mejores evaluadores de talento en toda la nfl ahora bien no sé qué tanto haya tenido que ver adam peters con las selecciones de los 49 en las primeras rondas en la era de kyle shanahan y john lynch pero sabemos que no han sido las mejores selecciones ahora será posible que adam peters salga de los 49 y que también haga el cambio por train lance ahora sumamente importante de mencionar que los tejanos de houston tienen la segunda selección general en este próximo draft no creo que vayan a ofrecer esa selección a los 49 por train lance pero sabemos que van a traer otro coreback al equipo la próxima temporada ya sea si es a través del draft o hacer un cambio por algún otro jugador ahora si en efecto adam peters va a los tejanos de houston una vez que pase el draft ahora bien entendiendo que los tejanos de houston van a traer a otro coreback ya sea por medio del draft o por un cambio bueno vamos a hablar de los tres corebacks más importantes en este draft estaríamos hablando de bryce young cj strout y anthony richardson bryce young siendo el coreback número uno en este draft que muy probablemente va a ser seleccionado por las panteras de carolina que tienen la primera selección global en el próximo draft y que hicieron un cambio con los osos de chicago para obtener esa primera selección de esta forma los tejanos de houston tendrían que seleccionar a cj strout o a anthony richardson anthony richardson sumamente interesante porque muchos lo comparan con el caso de train lance que no tuvo muchos partidos en los rangos colegiales no tiene mucha experiencia no ha tirado muchísimos pases desde que estaba en la preparatoria sería un coreback que muy probablemente tuviese que estar en la banca al menos el primer año y posteriormente convertirse en titular en la nfl ahora cj strout muy buen coreback sin embargo de la misma forma muchos piensan que no está completamente listo para ser titular en la nfl si los tejanos deciden seleccionar cualquiera de estos jugadores bueno tienen a david mills que podría jugar un año más ser ese coreback puente hasta que anthony richardson o cj strout estuviesen listos pero qué tal si los tejanos hacen un cambio deciden cambiar esa segunda selección bajar en el draft y obtener más selecciones y ofrecer una de esas selecciones a cambio de train lance vamos a ver qué es lo que pasa sumamente interesante otro punto sumamente interesante en relación a los corebacks que van saliendo de los rangos colegiales hablando de bryce john cj strout y anthony richardson recordaremos el tema del examen este nuevo examen que hacen a los corebacks de qué tan rápido pueden procesar información en la cual lo brock birdie hizo sumamente famoso este examen o esta prueba vamos a decirlo y bryce john siendo el coreback número uno en este draft el puntaje que obtuvo en este examen bueno fue similar al de brock birdie pero si hablamos de cj strout y de anthony richardson al parecer de acuerdo a los rumores no salieron también en el examen y si los tejanos de alguna forma tratan de imitar tanto la defensiva como la ofensiva de los 49 es bueno buscarán a un coreback que pueda procesar muchísima información muy rápido estarían en un gran dilema ya que los otros corebacks si efectivamente las panteras de carolina seleccionan a bryce john con la primera selección bueno estarían condicionados a seleccionar tanto a cj strout como anthony richardson y este es el caso bueno trey lance no parece una mala opción para los tejanos de houston de mico ryan conoce muy bien a trey lance adam peters conoce muy bien a trey lance sumamente interesante qué es lo que va a pasar con esta situación bueno también el perder a otro directivo en este caso muchísimo más importante ya hemos perdido a martin mayhew rand carton ahora perderíamos a adam peters en relación a los coches bueno también hemos perdido una cantidad importante de coches estos últimos años sin duda alguna esto va a tener un impacto en la directiva de los 49 es que creo que sin duda alguna vamos a poderla superar lo más pronto posible de nueva cuenta muchísimas gracias por tu atención no olvides de suscribirte y comentar y como siempre nos vemos en la próxima